El 26 de febrero inician las clases del siglo electivo y finalizan el 11 de diciembre. ¿Cómo se van a distribuir en cuatrimestre, trimestre para los diferentes niveles educativos? Bueno, eso ya está igual que este año, tenemos trimestre en primaria y cuatrimestre en secundaria como indica la normativa. Los feriados los pone el Ministerio del Interior de la Nación, con esos feriados nosotros armamos el calendario y tiene esta extensión del 26 al 11 para poder cumplir los 180 días de clase que señala la ley nacional. ¡Gracias!